Y bueno pues, a ver qué es lo que puede hacer Alberto Coyote, ¿no? En su debut como técnico. Lo peor, Juan. Cinco goles en 15 partidos para el Atlas. No anota ni Chivas, que tampoco anota. Digo, ojalá yo hice destapen. Pues sí. Esto a continuación a través de este canal y para cerrar la jornada, pues Monterrey. En casa, vamos a ver aquí a Sand. El choque de pelota, exactamente. Joe Corona le mete el balón ahí a Riascos. En el rebote le queda a Sam. Buen taconazo. Puede ser Riascos. El disparo. ¡Gol! 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 ¡Es para Tijuana! Apareció perfecto. Puntó a la lecita. Tuvié Riascos para meter el surdazo y evitar la estirada de César Lozano y poner el primer gol en el partido. Así que el botín completo parece, parece que se lo queda a Tijuana. Un estupendo recurso por parte del argentino José San, que le queda un poco atrás la pelota. Mete el taconazo y la definición es perfecta. Estupenda de Riascos. Esto está uno por cero en favor de Tijuana. Mire, ahorita se echó una marometa. No sé si la llamo. Si se haya grabado. Se echó una marometa hacia atrás de Riascos.